¡David! ¡Se hizo una pregunta! ¿Quién es ella? A ver, dime, ¿quién es ella? ¡Ya déjame en paz! Ella va a correr con la misma suerte que las demás que quisieron quedarse con mi David. Y él va a tener que volver a mis brazos. Lo juro. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la mujer que te va a enseñar a respetar a los hombres anhelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que veo, Lesslie no va a cambiar. Y la verdad, ya estoy cansado de esta mala vida. Baile, risas, alcohol, tabacos, chicas, morbo. Tal vez debo terminar definitivamente mi relación con Lesslie. Es muy tóxica. Comenzar una nueva vida llena de paz. Tal vez así encuentre a una mujer que me respete y que me ame de verdad. Eso haré. Porque así con ella, no voy más. Ay, chicos, ya cállate, ya. Venga hablando con él. Ay, no pierdas tu tiempo, ven. Quédate, se quedó sumando. David. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Que no te estás ahí votando. Tienes razón. Tal vez estaba mal de la cabeza, pero ya estoy bien. Mira, no te voy a estar dando explicaciones. Ya no quiero seguir con esto. Ya no quiero esta vida. Quiero paz, ¿entiendes? Ok. Deja de meter excusas baratas que tienes. Y mejor dime. Dime que quieres terminar conmigo, que estás con otra, ¿ah? Dime. ¿Quién es ella? A ver, dime, dime, ¿quién es ella? ¿Dónde vive? A ver, dime, dime, David. Tú nunca vas a cambiar, Lesslie. ¡Suéltame! ¡Adiós! ¡David! Se hizo una pregunta. ¿Quién es ella? A ver, dime, ¿quién es ella? ¡Ya déjame en paz! Te juro que si no eres mío, no eres de nadie. Lo vas a ver. Mira nomás aquí no nos encontramos. No sé cómo puede existir personas tan imbéciles y traicioneras como tú. ¿Qué estabas pensando? ¿Que te ibas a librar de nosotros? Pues te equivocaste. Esto va para que nunca te olvides de tus amigos. ¡Mamá, ten cuidado! ¿Por qué hacen? ¡Déjenlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy estupendo, pero qué clases de los humanos no son! ¿Cómo puedes tratarlos de esta manera? ¿Estás bien? Mamá está muy malherida, hay que llevarla a un hospital. ¡Mi hijita se ha querido ganar! No, no, no. A un hospital no. Estoy bien. Me lo pido mucho. ¡Pero estás muy mal! ¡Ay, nosotras queremos ayudarte! Si de verdad quieren ayudarme, por favor no me lleven a un hospital. Se lo supo yo. No, pero... No, no, no. ¡Sí! Eso está grave. ¿Dónde estoy? Tranquilo, todo está bien Ayúdame Solo descansa, no me avista Gracias Gracias Hija ¿Cómo sigue el muchacho? Hace un momento Dijo unas palabras y se volvió a dormir Espero que se recupere pronto Y se vaya de aquí Porque no sabemos qué vida llevará Y por qué esos muchachos Lo golpeaban tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! David, ¿pero por qué te levantaste? ¿Ya te sientes bien? Sí, ya me siento mejor Mil gracias Bueno, yo ya me tengo que ir ¿Y tu mamá? Ella no está aquí Salió Yo ya me quiero cuidar Tan lindo De mi parte Me agradeces mucho a tu mamá Algún día pagaré todo lo que hicieron por mí No te preocupes Yo le diré Oye ¿Te puedo invitar a caminar? ¿A chupar un helado? Sí, claro Entonces te vengo a ver Si es posible en la tarde Ya está bien Adiós Adiós Pero mírelo Parece que la lección que le dio Kevin no bastó Y yo le dije Que si no era para mí No era para nadie Yo me pregunto ¿Qué le vería a David a esa mujer? Se ve ridícula No está a tu altura, amiga No te preocupes Y ella va a correr con la misma suerte que las demás Que quisieron quedarse con mi David Y él va a tener que volver a mis brazos Lo juro Y ustedes dos Me van a ayudar Por supuesto, amiga Solo dinos qué tenemos que hacer Y listo Chocale Ya lo van a abrir Chocale Gente chica Chico, eres de minuto Discúridos Más majestros El magrío ¿Tú tú te haces ahí? con botas. Leslie, recuerda que lo hago por ti. No es mi culpa que te veas graciosa así. Ven, mi amor. Si no te sacas ahí, si no te sacas horrible que está. Esa es desapelada. ¿Me entiendes? Pobre David. Qué pedo. ¡Hablar, recóndale! Ahí tienes que llegar. Y convencerla a la santita. ¡Ay, sí! Me voy a ir con una carita de niña así. Pero Laura, con esa cara de niña buena, ¿sí? ¡Ay, no! ¿No me viste? Mira. Así voy a llegar. Pero espérate, espérate. Como que algo te falta. ¿Cómo que? ¿No ves que tienes los tatuajes? Y es una santa. No se vaya a asustar, ponte. ¡Ay, amiga! Esto para mí será muy fácil. Así que no se preocupen, chicas. Suerte, amiga. Vaya. ¡Uy! Te esperamos donde ya sabes. ¡Pavo real! ¡Ribicular! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿A quién buscas? ¿Tú eres Alexandra, la novia de David? Bueno, sí, eso creo. Mira, David es mi amigo. Él ya se fue con mis compañeros al río. Y me dijo que pase por ti, porque quiere que vayas con nosotros al río. ¿Y por qué él no vino por mí? Bueno, yo sí dije que él mismo viniera por ti, pero... Ay, para hacerte sincera, soy mala para mentir. David te tiene una sorpresa. Así que, por favor, vamos. ¿Qué, en serio? Ay, qué lindo. Por favor. Vamos porque David te tiene una sorpresa. Y cuando llegues allá, hazte la sorprendida. Ay, es que no me puedo ir porque mi mamá aún no llega. Ay, no le hagas esperar. Por favor, vamos. Ay, es que no sé. David te quiere mucho. Bueno, bueno, está bien. Me convenciste. Espérame. Chierra la puerta. Vamos. Y David te sorprenderá. ¡Ven a verte! Ya llegamos. ¿En dónde está David? Este lugar me parece muy desolado. ¿Quiénes son ellas? Hola. Está inocente la niña. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la mujer que te va a enseñar a respetar a los hombres ajenos. ¡Eso te mereces por intrusas! ¡Eso te mereces por intrusas! ¡Se cayó la princesa! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Siente que te metiste con el hombro equivocado. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! No te puedes levantar. ¡Ah! ¡Levántate! ¡No, levántate! ¡Levántate! ¿O que no puedes? Dios mío, ayúdame, tengo miedo. David, ¿dónde estás? Te necesito. Mamita. ¿Aleksa? ¿Aleksa? ¿Es mi hija? ¿Aleksa? David, dime si sabes algo de mi hija, por favor. Señora, por eso mismo vine. Hace días que no sé nada de ella. Yo no sé nada de mi hija, David. ¡Ya voy a enloquecer! Tranquila, señora, tranquila. La policía ya la está buscando. Tranquila, tranquila. Tranquila, Alexa tiene que aparecer. Señora, escúchame muy bien. Yo le voy a dar una dirección y tiene que llevar a la policía. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? Espérame, no me pregunte nada, ¿sí? Luego le explico todo, confíenme. Esta vida... No sé nada. No sé nada. Novideo. Nov Heath ¿Dónde la tienen? ¿De dónde la tienen? Vaya, vaya Mira hermana, ¿quién se atreve a venir por estos rumbos? ¡Vaya, vaya! ¿Quién se atreve a los rumbos? Te dije que te ibas a arrepentir ¿Qué? Por haberme despreciado ¡Traidor! Leslie, yo te amé Pero tú misma hiciste que este amor se acabara Pues si no eres mío, no vas a ser de nadie ¡Esto te pasa por traidor! Nunca vas a ser feliz Hasta que a mí Se me dé la gana Eres una perdida ¿Cómo crees que me vas a obligar a quererte? Después de revolcarte con todo ¡Para te cagárdenes! ¡Para te cagárdenes! ¡Se van a arrepentir de lo que están haciendo! ¡Para ver lo que le voy a hacer a tu nubesita! ¡Se atrapan! ¡Se caer! ¿Y tú? Espero que sea la última vez que tengo que intervenir por ti Por eso te quiero hermanito Hazle que se arrepienta por haberme despreciado Tú no te preocupes de eso Déjamelo a mí Amor, dime que estás bien ¡Déjamelo! 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 ¡Déjamelo a burlar de nosotros! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Vas a disfrutar! ¡Obsérvalo! ¡Déjamelo a burlar de nosotros! Mamá, por favor, táctame de aquí Tranquila, mi niña, tranquila ¿Está bien? Aquí está mamá ¡Hermana! Ya te lo pasó Listo, compañera La ayuda viene en camino Gracias Después que te atiendan Tienes que acompañarnos a la delegación Tienes muchas cosas que declarar Está bien Solamente le pido un momento Por favor ¿Qué vas a hacer? Necesito hablar con ella Tienes diez minutos No me toques No me toques Por favor, perdóname Por todo lo que pasó Es mi culpa Lo acepto Es mi culpa Por no haberte contado Acerca de la vida que tenía ¡Cállate! No te quiero escuchar Solo quiero olvidarme esta pesadilla Que mi vida es cierta Tienes razón vivirme tanto Pero solamente quiero decirte Que yo de verdad me enamoré de ti Personas como yo jamás podrán ser felices Pero te agradezco tanto Todo el amor que me brindaste Ahora tendré que pagar Por todos los crímenes combativos Solamente quiero que seas feliz Te amo Ya cállate Basta Te odio Por favor Llévenselo Llévenselo No lo quiero ver Adiós amor mío De todos los errores que he cometido El que más me pesa Es que el ser que llegué a amar de verdad Tuvo que pagar por mis pecados Lady tuvo razón al decirme Que nunca sería feliz Ahora vivo pidiendo perdón a Dios Sin saber nada de mi amada Me encuentro solo Con mi soledad en estas cuatro paredes Que saben y son testigos de mi sufrimiento